Ya llegué, Viejovich. Ah, mi querida camarada Mamushka. ¿Cómo estás, mi amor? Mi rusa salvaje. Te he comprado algo para comer. Ah, bueno, ¿y tú no te cansas de leer el periódico? Siempre es noticias de guerras, armamentos. Es que estaba yo leyendo una nota sobre un torpedo cosaco. Está muy interesante. A propósito, Mamushka. Sí. Te he traído un presente. Ay, quiero verlo. ¿Qué es? ¿Qué es? Un momento, un momento. Espera, espera. ¿Espera? ¿Espera y labra? Que no, Mamushka. Que esperes. Esperes. Ay, esperes. Esperes es tú, a ver, es la de finanzas. Espérate. Que te aguardes. ¿Y cómo lo voy a guardar si todavía no me lo das? Ay, no, Mamushka. Mira, ya, toma, ya, anda. ¿Qué es? Bueno. Bueno, esta es una verdadera mat... matrusca. Gracias, mi hija, la está linda. ¿Y tú qué traes? ¿Yo? Ah. Una hueva de estudión riquísima, riquísima. Es que estaba de oferta el caviar, mi amor. Bueno, ya, 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 ya. ¿Mierda cuánto mierda? Ya, ya estoy harto de tu comida rusa. O sea, cuando no es caviar, ensalado ruso, pollo a la kiev. No, pero cálmate, tranquila, mi amor. El caviar es para la cena. Para comer te traje tu cajita Felizovich. ¿Eh? ¿Y esa cajita trae un mac mac? No, mi amor. Trae una San Petersburger y un refresco de cola. ¿Cómo? ¿No hay de otro sabor? A mí el refresco de cola me da agruras. Y bueno, ¿y para qué compraste tanto caviar? Ay, pues es que tenemos invitados a cenar el martes. ¿Quién va a venir? Ah, pues va a venir Eleazar, el descendiente del zar, Paco el Cosaco, Enrique el Bolchevique. Y también invité a Rasputín, el vecino de ahí enfrente. Mi amor, yo sé que cuando tú comes no te quitas nunca el gorro, ¿verdad? Ni cuando me tocas la balalaica, tampoco perro en la mesa así, por favor. Quítate el gorro ya, ¿sí? Ay, Mijael, ¿pero tienes cocurrucucú de paloma allí? Ah, no, 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 es el sello de garantía. ¿Ah, sí? Sí, es que esta pelona nunca falla. Permíteme, ah, se ve rica la Petersburger. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un Moscovita. ¿Eso fue chiste? Vita, no, lo embarraste en el mantel. Ah, por cierto, por cierto, traigo los boletos para el Bolshoi. Ay, me vas a llevar al barrio. No, 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 para el Bolshoi de tu hermano, ¿eh? Ah, me pidió unos boletos para el fútbol. Pero no le digas así. Por favor. Él tiene la culpa. ¿Por qué? Siempre se la pasa de aquí para allá. ¿Cómo se? Tu hermanito Chivago, ¿eh? Mijael, ¿por qué a mí nunca me llevas a ningún lado? Siquiera deberíamos de ir por unos Tachovichas al Pastoroff, o no sé. Ya, ya. Lo que puedes ir haciendo es preparar el coche. Eso quiere decir que me vas a cumplir mi promesa, ¿verdad? Me vas, me la vas a cumplir. Por supuesto. ¿De veras? Entonces me vas a llevar por la estepa rusa, ¿sí? No, no, no. Yo lo que te prometí es una estopa rusa. Ahí la tienes para ir encerrando el carro. No seas payaso, Mijael. Mira, sirve que aquí te entretienes. Contesta tú, Mijael. Me queda muy lejos, perro. No importa. Bueno. ¡Ay, mamá! No, no. Pero, ¿qué vodka, madre? ¿Por qué te enojas? ¿Quién habla? No, no, mi madre que trajo un vodka. ¡Ah! Sí, sí. A ver, así ya me la está... Me la está dando, sí. ¿Esa es? Claro, madre. Sí, me lavo ahí porque me quiero y me cuido. Sí, gracias, madre. Sí, te manda a saludar. Caramba. Tu madre te trata como un niño. Y si no le haces caso, te rompe la quietud de tu espíritu y... Y ya. Bueno, Mijael, ¿qué vodka es este? Beborobuski. Bueno, pues a Bludovski. A Bludovski. No, 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 te lo vayas a tomar muy rápido porque luego se te sube y te pones muy parastroita. Y luego siempre te quedas dormida. Y hoy... Y hoy ando... No me hagas así, me pegaste en el ojo. Hoy ando romanticón. Así. Hoy quiero un poco de pasión. Ternura. Mi amor. No, ya, ya, bájale, bájale. ¿De veras conoceremos hoy la verdadera Unión Soviética? No, no. Pero te voy a dar el gusto. ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto. Hoy veremos... Los ricos también lloran. Ay. Se está poniendo buenísima. No, no, ni tanto. A mí ya me aburre, Mijael. No, 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 no. Mariana se está poniendo buenísima. Además se oye muy chistoso porque los robaron, los doblaron al ruso. Sí, sí. ¿Cómo me oiría yo doblada ruso, Mijael? Ahorita vas a ver que te voy a doblar, permita. No, 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 no. ¡Gracias!